Que esta conferencia es relevante, ya que existe la necesidad clara de una mayor cooperación entre los países y un enfoque común para el manejo de las migraciones en todas sus dimensiones. La única manera de garantizar que los flujos migratorios resulten ordenados y seguros para todos es compartiendo información de seguridad, de inteligencia y las alertas migratorias entre todos los países. Esta información permitiría impedir el ingreso a nuestros países de aquellos que representen un riesgo para la seguridad de los Estados. También se hacen necesarias operaciones de controles en los pasos fronterizos que garanticen la seguridad de los territorios pero a la vez aseguren la atención y el trato digno al migrante. Y este pacto global es un documento no obligatorio que busca una migración segura, ordenada y regular en el mundo. A pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos y de algunos países, casi 85% de los miembros de las Naciones Unidas firmaron este acuerdo. El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, destacó que más de 60.000 migrantes han muerto en los desplazamientos desde el año 2000, algo que el titular de Naciones Unidas catalogó como una fuente de vergüenza colectiva. El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, destacó que más de 60.000 migrantes han muerto en los desplazamientos desde el año 2000, algo que el titular de Naciones Unidas